La mañana con 36 minutos y es para mí un honor tener aquí en la Casa de Viva la Mañana a esta tienda que me viste a mí todos los días. Estamos hablando de X-Fashion, llevo ya aproximadamente un año y medio trabajando con ellos y realmente tengo que decirles, estoy encantada con las colecciones que siempre tienen para nosotros el servicio tan excelente que puede encontrar usted en cada una de las seis tiendas y me encuentro con Adriana Rosales representando a X-Fashion el día de hoy que nos va a platicar un poquito acerca de la gran variedad de cosas que podemos encontrar pero específicamente hoy hablamos del calzado de X-Fashion. Hola Lorraine, buenos días, pues sí, como tú dices, estamos muy contentos de que tú también representes nuestra marca de nuestras seis puntos de venta en todo el país, de que nos visites todos los días, que puedas vestir siempre nuestra ropa, que salga súper guapa en la tele y como tú decías, hoy te vamos a presentar el calzado, nuestra colección nueva de calzado, tenemos una marca nueva para que tú sepas, trabajamos diferentes marcas dentro de X-Fashion y hoy pues es una marca premium que te vengo a presentar. Perfecto, y me encanta porque realmente podemos encontrar de todo, en X-Fashion siempre hay tacones altos, súper súper altos para las que nos gusta estar así como por las alturas y también los zapatitos bajos, los tenis y ahora estos especiales botines, ¿verdad? Así es, bueno, esta marca te cuento, la marca se llama XTI, es una marca española y pues tenemos bastante variedad, diferentes variedades, tenemos como tú dices, botines, para ahorita la época que está lloviendo un poco, viene ya la época de frío y tenemos también los tenis que están súper de moda, que se pueden utilizar siempre con vestido, con jeans, con algo un poco, con un saco, algo más formal como para romper un poco lo casual, ¿verdad? Y también podemos utilizarlo en cualquier época del año, porque por ejemplo, ahorita estamos con un poquito más de lluvia, un poquito más de frío, pero estos tenis igual, son ideales también para la época de verano, para llevarnos a la playa también. Sí, y la verdad es que son súper cómodos y como tú decías, a las chicas que nos encanta usar tacones, vernos un poco más altas, también hay opciones de tenis con doble altura, que están súper de moda, que tienen un poquito de plataforma y la verdad es que nos quedan súper cómodos y como tú dices, para todo el año. Vemos entonces en pantalla que también tenemos una gran variedad de productos, ahí estamos viendo entonces los tenis, pero también tenemos una gran variedad de carteras, ropa, faldas, blusas, pantalones, marca J-Lo, marca Bonash, ahora que tenemos pues entonces esta marca XTI que inicia ya en X Fashion la próxima semana, ¿verdad? Así es, Lauren, pues en nuestras tiendas ya puedes encontrar un poquito, metimos un poquito de mercadería como un sneak peek para que los clientes puedan conocer un poco más la marca, pero justo la otra semana pues entra nuestra nueva colección del calzado XTI, este calzado como te decía, hay ciertos, tienen varios como prints, accesorios, hay unos brillitos, como están viendo en pantalla tenemos algunos tacones, hay unos calzados, unos botines que son de piel 100%, la marca también trabaja carteras y bueno la marca es una marca conocida a nivel mundial y tiene su embajadora a nivel mundial que es Alessandra Ambrosio, que ahí también la pudieron ver dentro de las imágenes. Ahorita en todo el mundo, lo tengo que decir al Alessandra Ambrosio, sí. Y es bueno guapísima y entonces justo las carteras, la cartera que ya salía en las imágenes las pueden encontrar en nuestras tiendas de X Fashion. Por más de 13 años ustedes han formado parte del mercado guatemalteco, ¿para qué tipo de chicas o para qué tipo de mujeres está dirigido X Fashion entonces? Bueno, X Fashion está dirigido para cualquier tipo de mujer, para la mujer guatemalteca, la mujer que es versátil, que tiene diferentes momentos, que es trabajadora, que del día lunes a viernes pues usa algo un poco más formal, un poco más casual y también que durante el fin de semana pues le gusta utilizar un jeez, le gusta utilizar algún vestido, pues tú puedes encontrar todas estas prendas y ser como la mujer versátil con X Fashion. Platiquemos entonces dónde están ubicados, Adriana, para todas las personas que están interesados, por supuesto, en siempre lucir bien, con precios súper, súper, súper accesibles y al último grito de la moda, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, Lorena, nos pueden encontrar en Miraflores, en Oakland Mall, en Naranjo Mall, en Unicentro, en Pradera Concepción y en San Crismall. Perfecto, así que ya lo saben ustedes y también los pueden seguir a través de las redes sociales, están en Instagram, están en Facebook, así que si de repente pues ustedes les gustó algún look que yo traje algún día en el programa, lo pueden también adquirir en cualquiera de las tiendas, ustedes solo llevan la foto y dicen, yo quiero esta blusa, yo quiero esta falda, este pantalón, lo que ustedes quieran o también pueden observar las fotografías de las nuevas colecciones que van entrando poco a poco en X Fashion, ¿verdad, Adriana? Así es y créeme que hay muchas personas, muchos televidentes que preguntan siempre por la ropa que tú utilizas y que siempre, ¿qué blusa usó Lorraine? ¿Cuánto cuesta? Pues ahí estamos siempre en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como X Fashion GT y estén pendientes también el día de hoy para todos los televidentes, estaremos sorteando dos pares de calzados de la marca XTI para la gente que nos estuvo viendo en el programa. Perfecto, así que ya lo saben, muy pendientes entonces de la fanpage en Facebook de X Fashion GT porque van a estar sorteando entonces dos pares de zapatos y ¿quién no se los quiere ganar? Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta información y gracias a X Fashion por vestirme entonces todos los días. Nos vamos a la cocina con Pedro Ochaniano que está muy, muy bien acompañado de un chef experto. Muchas gracias, Lorento, acompañado esta vez en Vía a la Cocina de Héctor Aldana. Gracias, Héctor, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Qué gusto, otra vez de nuevo por acá. No, hombre, y qué rico, la verdad que esas visitas que nos das son buenas, fíjate. Por supuesto, vamos a comer delicioso. El sushi, ¿verdad? Sushi. De hecho, a ver, la receta de hoy es entonces sushi de cangrejo y queso crema y aparte... Uno de teriyaki. De esos de los rolls, ¿verdad? Ah, sí, los rolls. Bueno. Vamos a aprender, vamos a aprender a hacerlo también. Me parece, yo hace mucho tiempo sí traté de hacer unos, pero no me salían así muy, muy... Yo te voy a enseñar el paso, paso. En vez de círculo, salía así como que... ¿En zig zag? Sí, o desmirriado, pero en fin. Son las cosas que pasan en la cocina, uno que no sabe mucho, es por eso aquí en Vía a la Mañana pues venimos todos a aprender y aparte hoy pues que es 30 de junio, que mucha gente lo agarró así de descanso, pues puede compartir esta receta para el mediodía quizás. Así es, o para el fin de semana más y se echa un subiejecito, prepararlo y llevarlo ya preparado realmente y solo comerlo con una saccita. Y sobre todo nutritivo. Sano, todos los vegetales que van a aprender. Bueno, pues hablando de todo lo que lleva entonces, si quieres ponemos en pantalla los ingredientes. Buenísimo. A ver, vamos entonces en pantalla, 9.43 de la mañana, saque usted papel y lápiz y los ingredientes son una taza de arroz blanco el molinero, dos algas para sushi, una lasca de cangrejo cortada fina y un aguacate. Queso crema, cantidad necesaria, un apio cortado en tiras finas, tres tiras de zanahoria y tres cuartos de taza de soya. A ver, entonces una cucharada de jugo de naranja, medio limón, bueno, pero el juguito sería. El jugo de limón. Hay que exprimirlo bien. Exprimirlo bien. Una pechuga de pollo previamente cocida y salsa teriyaki. Sí, vamos a utilizar también un pepino cortado en tiras finas, ajonjolí al gusto y salsa de tamarindo opcional. Opcional. Sí. Ah, bueno, bueno, pues ahí está entonces la receta y estamos nosotros listos ya para hacer todo. Manos a la hora. Sí. Son, mira, fíjate que tenía una duda, a ver, esta de aquí es de queso crema, ¿verdad? Sí, queso crema, ¿verdad? Lo que vamos, va a ser nuestro relleno, el sushi. Y luego esta salsita la hiciste tú. Esta es salsa, sí, teriyaki. Pero la podemos comprar también. Sí, sí, pero yo les voy a explicar cómo se hace, ¿verdad? Ya. Igual ese podio ya lo traemos ya preparado con esta salsateriyaki. Ya, ahora, por ejemplo, y este es el jugo de naranja que sí. Este es el jugo de naranja, sí. A ver, el natural, ¿no? Natural, sí, que va a llevar nuestra salsita de soya. A ver, bueno, a ver, entonces, ay, espérame, espérate, mira, ya. Ya. Lo, 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 por ahora, no sé, me lo tomo o lo, lo, lo limpiamos, ¿qué hacemos, hombre? Bueno, no. Pero bueno, ¿sabes qué? De hecho, podría ser hasta más exagerado. Así, mira, pues. ¿Otro poquito más? Otro poquito más. Ahí está, está bien. Hasta cada salsito lo digo. Y, ¿sabes por qué te hago la burla? Porque mucha gente a veces dice, no, hombre, no me manches la cocina o no me manches tal cosa, tal mueble. No pasa nada porque hay que recordar que los mejores momentos son los que manchan. Entonces, ya que tenemos nuestro papel rosal por acá, es la solución perfecta para su hogar, para la oficina, en todas partes. Incluso aquí ahora en la cocina, este fue jugo de naranja, pero podemos limpiar lo que sea. Mira, pues, ahí vas. ¿Vos sos bueno en la cocina? Sí, vamos a ver. Y yo soy bueno para limpiar, mira. Uf, nada pasó. Como que sí, nada. Nada pasó. No ha pasado nada por acá, hombre. Así que es más rendidor, más resistente, más absorbente y, bueno, también, pues, esta nueva toalla multiuso rosal. Y recuerda que los mejores momentos, pues, son los que manchan. Sí, ya que con rosal, pues, estamos ya listos para continuar. Ahí estamos, perfecto. Pero te voy a... Por favor. Vamos a mantener siempre el orden, ¿verdad? Bueno, si quieres, Pedro, por acá, ¿me vas a ayudar? Aquí tenemos ya lo que es nuestra base de bambú, que es para preparar el roll. Listo. Vamos a humedecer nuestros dedos. Igual, por si acaso, me voy a limpiar las manos, ¿verdad? Sí, solo por si acaso, ¿verdad? Sí, para que no se nos pegue el arroz en la mano. Ah, pensé que era indirecto. No, 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 no. Bueno, ¿y ahora? ¿Verdad? Aquí tenemos ya nuestro arroz, ¿verdad? Que igual manera, una taza de arroz por dos del líquido, ¿verdad? Cocido. Y vamos acá. A ver, ¿vamos a humedecer por si acaso otra vez? Sí, y vamos... Y lo agarras ahora sí. Así es, el arroz. Lo que te va a hacer el agua es que no se te pegue mucho en la mano. ¿Está bien ahí? Ah, perfecto. Y ahora aquí. Y vamos a presionar, extender nuestro arroz en la alga. A ver. Nuestra alga marina. Siempre agua, para que no se nos pegue. Un poquito más en todo. Sí, y vamos expandiéndolo aquí, con los dedos. Vamos estirándolo hasta que todo... La mayoría de la alga. A ver. A ver quién gana, pues. No, hombre, no. De eso me estaba recordando una vez, me acuerdo que estábamos en la cocina de mi casa y habían venido muchos amigos y nos pusimos a hacer sushi. Ah, ¿y qué tal les quedó? En esa oportunidad sí salió bien porque había un amigo que sí era... Especialista. Era máster. En sushi. Para sushi, sí. Y estuvo muy rico, hombre. Y me acuerdo de que justo es una receta que puedes compartir con tus amigos y puedes hablar de todo, hombre. Y como vas comiendo poco a poco, vas ahí... Sí, y es dinámico. Cocinar esta receta es lo mejor y más entre amigos, ¿verdad? Bueno. Aquí podemos estirarlo un poquito más. ¿Ah, más todavía? Estirarlo. Para que nos quede por toda la mayoría de la alga, ¿verdad? Aquí ya vamos terminando. Ah, yo creo que al más se falta un poquito más, entonces. Esta es la base, el arroz, ¿verdad? De nuestra alga. Ya el relleno opcional, le pueden echar de todo, de todo. Pueden usar vegetales, champiñones, pueden usar aquí como pollo, camarones. Sí, la relevante es que en la sushi puedes agregarle lo que sea, ¿verdad? De todo. Entre más cosas le eche uno de vegetales, más colorido y mejor la presentación final. Tengo que llegar entonces a los extremos, entonces, del alga. Así es. Bueno, aquí estamos. Pues yo creo que sí me ganaste. Ya te gané la competencia, el sushi. A ver. Bueno, perfecto. Olorón, sí va a quedar un buen sushi. Ah, sí. Sí, cómo no. Yo estaba aprovechando de una vez. Muy bien, perfecto. Bueno. Y aquí, aquí ya tenemos cangrejo. Si quieres, bueno, puedes hacer, ¿qué vos querrás? Podemos usar pepino. Aquí tenemos zanahoria. Eso. Ya, ya, ya. Pepino, zanahoria, tenemos el apio, ¿verdad? Y cangrejo. Vos armarlo como vos querrás. Cangrejo. Yo voy a utilizar también, bueno. Entonces, cangrejo. Tenemos aquí también queso crema. Lo que vos querrás ahí, puedes probarlo. Está delicioso, fresco. Y entonces, ¿ahora cómo es la cosa? Vamos a ponerlo por acá, el cangrejo. Ajá. Así en las tiritas, ¿así? Sí. En medio, no en medio, pero por acá. Sí, sin miedo. ¿Y los que vos querrás entre más leches, va a quedar un buen rol, así grandote, ¿verdad? Yo por acá tengo ya queso crema. Esto también le podrías echar. Vamos a echarle aquí un pedacito de queso crema. Pero ya encima del cangrejo no importa. No hay problema, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí estamos. ¿Sí? ¿Queso crema también? Sí. Echemos. Híjole, esa deuda, porque no voy a hacer que... Vamos a echarle por acá. Ah, solo así. Solo así, no. Vamos a ponerlo por acá. Y listo. Listo. Lo vamos a alinear para que esté perfecto. Sí. ¿Verdad? Ahí va a quedar nítido. Bueno, yo aquí voy a seguir. Le voy a echar lo que es pepino. Vamos a hacerlo colorido. Zanahoria. ¿Será que el apio sí iría bien? Apio, sí, sí, sí. Para que le dé el contraste. Tienes ahí el cangrejo que es rojo. Pongámosle verde también para que levante el color. ¿Sí? Yo aquí opcional le voy a echar un toquecito de anjolí. O semilla de sésamo, ¿verdad? Y listo. Y aquí viene lo dinámico. Voy a ver. Vamos a enrollarlo. Vamos a agarrar aquí todos los vegetales. Mira. Sí, pero acá. A ver, aquí así. Aquí, así. O sea, que los apachos. Ajá, los agarras. Digamos, los mueves para tu lado. Uy, qué lindo. Ajá. Y aquí vas a llegar y vas a apretar acá. Pero mira, pero no, porque no me agarras. Yo te voy a explicar, pero acá. A ver, pero tengo que sostener el alga. Es que es un tremendo sushi. Sí, es que esto parece un burrito, ¿no es? Pero es que me lo pidieron, ¿sabes? Es que al final del programa vienen todos. Entonces, sí, me dijeron, mira, Pedro, más te vale que hagas uno grande. Vamos a apretarlo por acá. No hay problema. Es un sushi inmenso, pero vamos a ver. Vamos a apretarlo. No te pongas nervioso ese tono. Va a ser como que no pasó nada. Vamos a apretarlo. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Va, ya. Aquí vamos a apretarlo por acá. ¿Verdad? Es que eso es un tipo burrito. Sí. Bueno, y aquí va el paso a paso, entonces. Vamos enrollando. A ver. Yo voy aquí poco a poco, vos también. Sí. Y vamos, a mí me gustaría ir. Y vamos presionando, ¿verdad? Para que realmente, sí, se nos pegue el arroz.